We're in a race for the human race, we're in a race for the human race, to save our planet that we can't replace, no other earth is there in outer space. Buenos días, soy Pilar Pombo y os voy a presentar el esmaltado en una sola capa y un solo paso. Un esmaltado que nos va a permitir hacer un solo servicio en un servicio que habitualmente hacíamos en 40 minutos, lo vamos a trabajar en 10 minutos máximo. Este esmaltado es de la firma Birbir que traemos ahora para España y espero os guste. Os voy a presentar el paso a paso para que veáis lo sencillo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!